Vamos con esta peseña pero bien bonita cumbia que yo creo que se va a gustar Porque yo le digo cumbia pero es como cachatona Vamos a ver Se van a cantar ¡Los! Ok ¿Qué más? ¡Los! 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 A veces llega la lluvia Y media vuelta ahí me quedo Para limpiar las heridas Y media vuelta me quedo A veces lloro una gota Pueden vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si vuelve la vida ¿Qué pasa? Se gira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Los! 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 ¡Vamos! ¡Vamosternos! 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 Sí ¡Tú trabajo! ¡Passos! Los! ¡Muy ahí últimamente! ¡No hay un paracón, pasando! ¡Cómo estás, Montes! ¡No es que no me gusta! Para qué si duele la pena su vida Y para qué sufrir Para qué si así es la vida Y 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 para qué si así es la vida ¡Woo!